Descubren a la esposa de un futbolista saliendo de un motel con otro jugador de futbol A ver la esposa de quien fue, a ver la esposa de Sergio Ramos, hay que tener cuidado Quien es el jugador que los descubrió, que lo vio, vio ahí a la mujer de Sergio Ramos con otro A ver quien lo vio, Vinicius, bien por Vinicius Sergio Ramos al enterarse no sabe que hacer y un jugador se pone el caso al hombro y es el detective A ver quien va a ser el detective, Kanté, yo confio plenamente Como no confiar en Kanté, el tipo mas bueno del mundo Saca sus conclusiones y el primer sospechoso para Kanté quien es A ver, Albiol Kanté tendrá sus motivos para poner Albiol, pero igual no está seguro y tiene un segundo sospechoso más A ver quien es el segundo, Lautaro Martínez Después de Lautaro Martínez y Albiol también tiene un tercer sospechoso más A ver quien es el tercero para Kanté A ver, Piqué, otra vez no, por dios Kanté después de todas las conclusiones determina que el que se culeaba a la mujer de Sergio Ramos Era Courtois, basta, basta Courtois, le cagaste la vida de Bran y ahora Sergio Ramos para un poco